Perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Con este seminario empezamos la serie del ciclo de seminarios académicos del Hospital de Clínica, con un seminario especial en el mes de la mujer, conmemorativo a la mujer. Y bueno, quería invitarlos a aprovechar también, para los que no están enterados, que vamos a realizar un seminario todos los cuartos miércoles de cada mes, para difundir un poco las investigaciones que se hacen en el Hospital de Clínicas y en otras instituciones vinculadas con la Comunidad de Medicina, a lo cual les invitamos a todos. Y bueno, este año también estos seminarios van a ser también como un curso optativo para estudiantes de grado, con lo cual vamos a tener participación de estudiantes para también vincularlos con los grupos de investigación, con los diferentes grupos de investigación. Y bueno, para no retrasar más el inicio de este seminario especial, le doy la palabra a la doctora Gracia Rey, que es la que va a terminar este seminario. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este Zoom. Y agradecer también a los colaboradores de nuestro trabajo. Está muteada. Ah, con razón. Gracias. Dejé de escuchar. Bueno, empezamos otra vez porque estábamos con mal el sonido. Vamos a hacer la presentación de este artículo, cuyo título ven ahí, Medio siglo craquelando el techo de cristal, romperlo no ha sido posible, de los cuales como autores estoy yo. Gracias, Rey. Un momento. Habla con ellos, porque si no tenemos retorno. Bueno, habla con ellos. Sí, tenemos problemas técnicos. A ver, ahora sí. Ya. Bien. Retomamos. Bueno, en fin. Bueno, buenos días y gracias por participar en este seminario académico y gracias a la Comisión Académica por habernos permitido, dado este espacio para presentar nuestro trabajo. Un trabajo que en inicio fue pensado como un trabajo de debate, pero que luego se transformó en un trabajo de investigación y que está publicado en la revista Anales de la Facultad de Medicina en el año 2020. Los autores, como figuran acá, somos Gracia Rey, Guadalupe Goncalves, Fernanda Blasín, Alicia Alemán y Franco González Mora, cuatro de los cuales estamos presentes, y Guadalupe está invitada a participar y se va a unir probablemente en el correr de la charla. Vamos a darle la palabra en principio a Alicia para que nos haga un poquito la introducción a cómo fue que empezamos con este trabajo y por qué, para luego pasar al mismo. Alicia. Bueno, buenos días para todos. Un gusto estar aquí. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, correcto. Bien. Bien. Entonces, bueno, contarles un poco, la idea es introducir... ¿Más volumen tenés, Alicia? ¿Un poquito más de volumen? Un momento. Déjame ver. ¿Así? ¿Así está mejor? A ver, ahí. Bien. ¿O puede ser acá? Escucho clarito. Si me escuchan, porque no, más volumen que esto no tengo. Sí. Muy bien. Bien, perfecto. Gracias, Alicia. No, por favor. No, contarles... Primero es un gusto estar en este seminario. Y bueno, contarles un poco cómo, la historia de cómo surgió esto. Primero, les quisiera contar algo personal. Y es que yo trabajé en temas de género y salud durante muchos años, incluso bastante al inicio de mi carrera, después de recibirme, mi formación es en ginecobstetricia, mi formación clínica, y yo soy epidemióloga, trabajo en epidemiología actualmente en el Departamento de Medicina Preventiva. Soy grado 4 de esa cátedra. Pero en realidad, en el año 2002, tuve una beca Fogarty para ir a Estados Unidos a hacer un postdoctorado. Hice una maestría también, en especial, y un postdoctorado. Cuando terminé esa beca, me postulé a fondos para NIH de un programa especial que era para extranjeros, y obtuve esos fondos y volví al Uruguay en el 2004 con esos fondos. Y en el 2005, me invitaron a participar en una reunión de mujeres científicas en la sede del Instituto Nacional de Salud de NIH en Estados Unidos, en un lugar que se llamaba de Stonehouse, donde iban mujeres científicas que tuvieran la característica de haber tenido becas de Fogarty y haber ganado una financiación del Instituto Nacional de Salud. Yo fui con otra uruguaya, que es la doctora Rosana Zapiro, muchos de ustedes la deben de conocer, que ella también tenía esas características. Cuando llegamos allí, éramos más o menos unas 50 mujeres científicas de todas partes del mundo, fundamentalmente de países de bajos y medianos ingresos. Y la reunión fue súper interesante, pero ahí se abordó con cierta profundidad el tema de género y ciencia, y cómo el tema de género realmente marcaba las carreras y las trayectorias de las mujeres científicas y cómo abordarlo. Y recuerdo que en ese momento yo pensé, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo no tengo este problema. Ese fue realmente lo que pensé. Durante todo ese proceso, en realidad hablamos más profundamente de esto y de cómo, en realidad, muchos de estos conceptos están tan internalizados y naturalizados que uno no los ve, no los puede ver. Y eso fue realmente lo que me pasó. Yo estaba allí y decía, papá, pero esto no es así en mi entorno. No tiene nada que ver con mi carrera y con mi evolución. No. Sin embargo, a lo largo del tiempo, me he dado cuenta que si uno no piensa en estas cosas, no las ve. Y creo que es el elemento fundamental. Uno tiene que considerar estas cosas, lo que tiene que ver con las iniquidades de género en las carreras, para verlas. Si uno no piensa en ellas, no las detecta, porque están absolutamente naturalizadas para mujeres y para varones. Entonces, de este tema hablábamos muy a menudo con el equipo de trabajo, con los compañeros que nos conocemos desde hace años, y muchas veces hemos hablado de esto y hemos debatido, yo con Franco compartimos la cátedra, los dos estamos en la misma cátedra, y cómo era importante, de alguna manera, profundizar un poco en los temas de género, en las trayectorias de las mujeres en la Universidad de la República, especialmente en la Facultad de Medicina. Y de alguna manera, eso es lo que dio origen a ese interés por profundizar, es lo que dio origen a este artículo, y a que nos juntáramos este equipo de investigación, o de trabajo, digamos, porque el artículo pretende mostrar algunos datos como disparador del debate. fundamentalmente eso. Y quizás mi mensaje es que uno tiene que pensar en estos temas, porque si no, no los ve en los ámbitos en los que nos movemos. Es tanto para varones como para mujeres, porque están absolutamente naturalizados estos aspectos que hacen a la inequidad de género. Entonces, básicamente eso, los dejo con gracia, que va a presentar el estudio publicado. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. El de acá también. Entonces, ahora vamos a pasar a presentar el trabajo, un poco que realizamos en las condiciones en que Alicia nos contó. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Que como les digo, pueden buscarlo y encontrarlo en la revista Análisis FMED. Es el análisis con perspectiva de género de la composición por grado y sexo del plantel docente de Facultad de Medicina. Y hago el hincapié en que hacemos grado y sexo y no género, porque no hay desagregación por género en ninguna de las formas de inscribirse en ningún sector de la universidad ni de las oficinas públicas ni privadas. Pensamos con este artículo contribuir a la discusión sobre los factores estructurales que determinan y condicionan las trayectorias docentes en la facultad y los factores que generan y reproducen desigualdades de género, a ver si los mismos pueden ser neutralizados, modificando los esquemas explícitos e implícitos que habilitan su existencia. Hay muchas preguntas que a uno le hacen en relación a esto, por qué hacer esto, y en realidad es porque la forma de objetivar es con datos. Y entonces nosotros conseguimos los datos. ¿De dónde? Bueno, procesamos las páginas web actualizadas en el año 2020 de 36 servicios de la Facultad de Medicina, incluido algunos de los hospitales, con un total de 887 docentes. Se analizaron los datos tratando de que no individualizara los servicios, o sea que no figure en el artículo el nombre de ningún servicio, y se agruparon en tres categorías, las categorías de las ciencias básicas o materias básicas o servicios básicos, los servicios anestésico-quirúrgicos y los servicios médicos. No fueron incluidos en este estudio las cátedras o servicios que no tenían información actualizada en las páginas web en el año 2020. Y entonces, miren lo primero que encontramos. Hicimos una pirámide de distribución de docentes por grado y sexo en Facultad de Medicina en el año 2020. Y como vemos acá, en la gran base de la pirámide, tenemos una proporción entre mujeres y varones, en la cual la mujer supera por el doble, ¿verdad? 60 y pico por ciento al de los varones. Eso en todos los servicios, el total de los casi 900 docentes. Lo mismo ocurre con el grado 2, si ustedes lo pueden ver acá. Cuando llegamos al grado 3, algo pasa acá, en el cual de pasar de una proporción de mayor prevalencia de mujeres, hay una equidad. Y ya luego, como vemos en los grados 4 y 5, netamente la predominancia de los varones en los grados superiores, en el total de los servicios evaluados con los docentes en ese momento. Acá tenemos una desagregación por servicios, acá tenemos los servicios básicos, en los cuales, como vemos de nuevo, mujeres en los primeros grados de la carrera. Y cuando llegamos, bueno, acá tenemos el total, ¿verdad? Más mujeres que varones. Y acá cuando llegamos a los grados 4 y 5, de nuevo lo mismo, ¿verdad? En los servicios básicos, solo dos cátedras, dos servicios tienen grado 5 mujeres. Y observen la gran diferencia que hay en los grados 4, ¿verdad? En esos servicios básicos. Después podemos ver los servicios médicos, donde no hay tanta disparidad, si bien el predominio femenino sigue siendo en los primeros escalones de la carrera y tomamos como grado 1 al residente, ¿verdad? Después el grado 2. En el grado 3 empiezan a disminuir las mujeres, en el grado 4 también, pero en los servicios médicos individualizados, como vemos, hay una equiparidad entre varones y mujeres en cuanto a los grados 5. Y vamos a ver qué pasa con los servicios anestésicos quirúrgicos. Y acá es muy visible, ¿verdad? A la residencia, primero acá, y acá incluimos todos los servicios anestésicos quirúrgicos que tenían página web actualizada, o sea que no son solo cirujanos generales, hay todo tipo de cirujanos. Como vemos, las mujeres entran más a la residencia, las vemos equiparadas con los varones en el grado 2, y miren lo que pasa con los grados 3, 4 y 5. Muy parecido a las ciencias básicas, ¿verdad? Casi, o sea, acá hay cero mujeres en los grados 5 de los servicios, de los servicios que nosotros evaluamos, ¿verdad? Que como saben, no fueron todos. Pero son una muestra representativa. Entonces, alguien podría decir, que muchas veces lo dice, esto es una cuestión de tiempo porque las mujeres son más en la facultad, y entonces ya van a ver que con el tiempo van a llegar a ser más, grados 4 y grados 5, porque entran más y salen más. Pero, como vemos acá, en estas otras gráficas, que fueron elaboradas por Franco González Mora, el porcentaje de ingreso y egreso de la facultad de medicina que tenemos, ay, perdón, es prácticamente el mismo 70% de mujeres desde el año 95 al año 2019. Empezamos con un 66 y un 70 de egreso, con lo cual hace muchísimos años que venimos egresando más mujeres, y la situación sigue siendo la misma, ¿verdad? En cuanto a los ascensos en el orden jerárquico de la categoría docente o de la organigrama. Entonces, ¿qué llamamos? Bueno, serenación vertical de género. Es una situación en la que las mujeres quedan sistemáticamente al margen de los espacios de decisión, gerenciamiento y coordinación, que continúan siendo altamente masculinizados. Como ya vimos en las gráficas, hay una sobra representación de las mujeres en los grados 1 y 2, y una subrepresentación en los grados 4 y 5, respectivamente. ¿Verdad? En el total de los servicios relevados, solo un 23% de los grados 5 son varones, mujeres. ¿Qué mecanismos tiene la Universidad de la República? Y acá un poquito ya salimos del artículo, pero pasamos a mostrar algunas cositas que son interesantes. Bueno, desde el 2014, la Universidad de la República ha adherido al modelo de calidad con equidad de género, que busca identificar brechas de género en el ámbito laboral, implementar acciones con miras a su eliminación, y está creada en el 2014. Y en el 2017, la Universidad se alinea con las Estrategias Nacionales de Igualdad y con la Ley 18.104 de Igualdad de Derechos y Oportunidades, con el fin de reducir inequidades de género puertas adentro. ¿Qué pasa con nuestra Facultad de Medicina? Bueno, nuestra querida Facultad de Medicina es de las que ha demorado más en esto. Hemos tenido problemas para lograr que la Facultad de Medicina entendiera como institución que era fundamental tener una comisión de género, y es recién que en el decanato del profesor Martínez, a partir del año 2020, se crea la comisión de género que empieza a trabajar a mediados de año y termina su conformación en el segundo semestre del año 2020. Comisión que viene trabajando activamente y que, les adelanto, antes de ceder la palabra, mejor no les adelanto nada, si lo digo después. Pero bueno, es un poquito esto, ¿no? Nuestra Facultad de Medicina viene atrasada en relación a lo que habitualmente en otras facultades ya lo tienen bastante más resuelto, pero aunque vengamos atrasados, el tema de la equidad sigue siendo un problema, el tema de la igualdad de oportunidades sigue siendo un problema, y este artículo lo demuestra con datos y con números, ¿verdad? Ahora, Fernando. No, no. Bien. La profesora Blasina va a presentar unos datos también, que no surgen directamente del artículo, pero que son interesantes. En realidad, buenos días a todos, gracias por participar, gracias por invitarnos, y en realidad, como la doctora Rey planteaba, el artículo, que fue un artículo de debate, que mostraba estos datos, y nosotros queríamos traer hoy algunos comentarios extra que tienen que ver y que creo que hacen el debate. Y lo primero es que, obviamente, nosotros observamos estos números declarados por cada una de las cátedras y departamentos, que son los procesos, pero aquí es a nivel terciario, en cuanto a la educación, y somos conscientes que estos procesos se generan en la crianza, y que obviamente es un proceso que va más allá de lo que la facultad pueda dar, porque evidentemente toda la sociedad tiene que estar comprometida, empezando con la familia, las escuelas, que tendrían que, como decía Alicia al principio, hacer conciencia de estas situaciones y poder trabajar en tratar de limitar estas barreras que detectamos existen tardíamente en la vida de los individuos, en la segunda y tercera década de vida. O sea que esa es una primera reflexión que podemos aportar al debate, y después algunos datos que nos facilitó el profesor Díaz Rosselló, que los comparte generosamente siempre, y uno de ellos es analizar la intencionalidad de concebir en Uruguay, como está mostrado acá, en donde podemos ver las diferentes edades en que las mujeres concibieron su primer embarazo, y estas mujeres fueron mujeres que no llegaron a secundaria, digamos, completaron la primaria, y ustedes ven que cuando se va a mirar desde el sistema informático perinatal, que es un sistema que nos permite tener estos datos fácilmente, vemos que cuando vamos a embarazos planificados, estas adolescentes rondan alrededor de los 18-19 años las que lo planifican. La mayoría son no intencionales, e incluso son alrededor de esa edad, 18-19 años. Ahora, cuando vamos a mirar aquellas mujeres que realmente tienen un nivel terciario de educación, el promedio de edad de su primera gestación planificada es alrededor de los 32 años. O sea, que estoy mostrando una frase que nos ha enseñado siempre, insistido mucho el profesor Pato Díaz, que por suerte está en el auditorio, así que tal vez nos pueda hacer algún comentario, y en el cual la universidad es uno de los mayores anticonceptivos que genera nuestra sociedad. O sea, que si bien estos datos no fueron incluidos en el artículo, porque el debate pasó por otros aspectos, en cuanto al análisis de los datos, queremos también compartir esto, que nos parece de suma trascendencia en el nivel en el que estamos en la calle. Aquí tenemos la comparativa, ¿verdad? En el Uruguay en 2014, también cuando vamos según educación, es mostrar esto. Hay una enorme diferencia en el primer embarazo entre mujeres universitarias y aquellas que no accedieron a la universidad. Así que bueno, queríamos aportar estos comentarios, decir que reconocemos que, por supuesto, hay una larga trayectoria de hombres y mujeres que han aportado a la equidad de género en nuestra sociedad, pero que consideramos a la vista de estos resultados que no es suficiente, que todavía tenemos que seguir trabajando mucho en este tema. Por eso, el título de nuestro artículo hace mención a que no hemos podido romper el techo de cristal todavía. Algunos lugares en la universidad se diferencian, por supuesto, debo decirlo, porque en particular en la neonatología, en donde hemos dedicado parte de nuestra vida, hay muchas mujeres, y hoy en día en el hospital universitario tenemos una cátedra en donde la mayoría, todas las profesoras de 3, 4 y 5 son mujeres. O sea, que hay espacios, pero son realmente excepcionales, y creo que, volviendo a lo que mencionaba Alicia en la apertura, debemos hacer conciencia de esta situación, identificar los problemas para poder tener mayor equidad en este sentido. Una de las cosas lindas que tuvo armar este artículo fue que, además del grupo de docentes de diferentes disciplinas, estuvo involucrada activamente una estudiante de medicina, que es Guadalupe, que está en el auditorio. Entonces, Guadalupe, si querés participar, y sabemos que estás por ahí, capaz que te podemos activar el micrófono, y podés comentar sobre lo que fue todo el trabajo a lo largo del 2020, para producir esta publicación. Hola, no sé si me escuchan. Sí, Guadalupe, te escuchamos. Sí, muy claro. Bueno, muchas gracias por el espacio. El año pasado, con las chiquilinas del colectivo de Mujeres Medicina, nosotras empezamos a cuantificar los datos, y vimos que la diferencia que había en otros lugares, como en la Facultad de Ciencias, o las ciencias duras, que es conocido como el efecto tijera, la segregación vertical de género, como lo que hablaron recientemente, no era diferente en la Facultad. Y Gracia nos invitó a trabajar con ella, con este artículo, y la verdad es que fue muy gratificante para mí, como estudiante, poder estar involucrada en esto, además de que es un trabajo muy enriquecedor, y es algo que a mí me gusta, que es trabajar en todo el tema género, y todo lo que es en la parte de la medicina, obviamente. Así que sí, creo que es un aporte muy necesario, y que es algo que todos tendríamos que trabajar todos los días. Muchas gracias Guadalupe, por tu participación, para que aparezco sin voz ahí. No, no, pero estás... Ahí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Guadalupe, por tu participación y por tu ayuda y tu trabajo, y por estar hoy también. Y ahora vamos a darle unos minutos al sociólogo, profesor adjunto de la Unidad de Sociología de nuestra Facultad, Franco González Mora, coautor de este artículo, y pieza fundamental en el trabajo de equipo que fuimos, que nos va a leer un texto de su autoría, y después vamos a abrir la discusión para todos y todas. Adelante, Franco. Muchas gracias, gracias. Fernanda, Alicia, Guadalupe, ahora que conformamos un lindo equipo. Y bueno, me sumo también a los comentarios con respecto a la experiencia de haber incluido a Guadalupe en el equipo, ¿no? Y bueno, como decía Gracia, en realidad, la actividad de hoy estuvo enfocada principalmente en la segregación vertical de género en el plantel docente de la Facultad de Medicina. Pero yo voy a ir, en realidad, a algunos aspectos que están vinculados, en realidad, que tienen que ver con estas cuestiones. En realidad, muchas de estas docentes de las que hablamos son también médicas, son también madres, y ante todo son mujeres. Y las estructuras de poder y dominación que explican y determinan la desigualdad de género, estamos siempre intentando de explicitarlas, de evidenciarlas, se traducen en un sinnúmero de historias mínimas de la vida cotidiana de mujeres en diferentes contextos. Y es por ello que nos pareció adecuado, antes de habilitar el intercambio, la lectura de una anécdota que ocurrió el año pasado en una sala del Hospital de la Mujer. Es una de tantas historias que involucran a mujeres que hablan de sus luchas cotidianas, de la empatía, de la sensibilidad, de la fuerza de las mujeres. Y de alguna manera esa historia representa a tantas otras mujeres anónimas que cada día nos contagian con su lucha. Bueno, dicho esto, les voy a leer este texto, es corto, es breve. Voy a compartirles pantalla, es posible, se pueda compartir, por si la gente quiere seguir. Y además, termino con una... Ahí, si puedo, sí, perfecto. Y esto se llama ¿Hace cuánto que no luchás? Aguardaba su turno en el área de oncología. Por primera vez no mostraba la interesa que derrochó en mil historias. Se la veía incómoda, expectante, sentada en un espacioso y suave sillón como el que nunca tuvo. Se acercó una enfermera, le regaló una sonrisa, le hizo una pregunta, pero a ella las palabras se le habían atorado en la garganta. ¿Hace cuánto que no luchás? Eso me pareció escuchar. A sus 60 años y 11 embarazos, le costaba recordar haberse sentido igual en otro rincón de su vida, tan vulnerable, frágil, tan sin certezas. Hasta entonces, conocía de memoria las señales de su cuerpo. Únicamente experimentó el parto natural, incluso cuando nacieron las mellizas. Durante las horas previas al llanto original de otro niño, solía estar ajetreada, colgando ropa, revolviendo la olla, lavando una taza, murmurando palabras ininteligibles. Estoy seguro que eran plegarias para demorar el proceso fisiológico del nacimiento. Aún restaba atender una cama, acariciar una mejilla, revisar los deberes en un cuaderno. La noticia caló hondo en la familia. Llamaría la atención que así no fuera. La palabra cáncer denota para muchos el preámbulo de una muerte que indefectiblemente se avecina. Una muerte con agonía y tormento. Suena sensato que cáncer sea una palabra grave que se inicie con una letra consonante y fuerte. Es probable que el efecto que causa se viera disminuido si fuera en cambio una palabra esdrúzcola o aguda. Será por eso que fonéticamente su pronunciación es similar en inglés, portugués, italiano o español. También en ella caló hondo la noticia. Por primera vez en mucho tiempo sintió una angustia propia. Por primera vez en décadas un dolor físico que la conmovía no era ajeno. ¿Cuándo fue la última vez que su cuerpo le importó realmente? Desde muy temprano su biografía de mujer se fue borrando. El fuego de los sueños propios se fue apagando. Solo hubo lugar para la madre que también era padre, tía y abuela. Algunos hombres pasaron por su vida y unos pocos cargó en su vientre hijos e hijas y de ninguno recibió el calor y las vagas certezas que le hacían falta. Entre mate y mate los años se fueron amontonando en su cuerpo pequeño y escuálido. La pobreza y los ajetreos cotidianos de madre y trabajadora doméstica le han dejado poco margen para pensarse, enamorarse, mimarse, nunca renegó su portuñol. Muchas veces sorprendió a escépticos recitando versos de Juana compartiendo una anécdota sobre Mario o reconociendo una pintura de Petrona Viera. Son años colaborando con deberes, dice humildemente. Era su primera sesión de quimioterapia, nerviosa, aguantando el llanto, mirándome con angustia, pensando en todo lo que no vivió y todo lo que aún le restaba por vivir. La enfermera le repite la pregunta, ¿hace cuánto que no te pintás? Ella la mira confundida. Las uñas, María, ¿hace cuánto que no te las pintás? ¿qué colores te gustan? La mujer desaparece en un pasillo, vuelve presurosa, trae consigo esmaltes de diferentes colores, se los muestra María, comienza a pintarle las uñas. Su expresión, la de María, ahora es radiante, parece lejana las angustias de hace instantes, experimenta entonces su primera inyección subcutánea. Una persona se me acerca, pone su mano en mi hombro, y el lindo gesto es de la enfermera, balbuceo con un nudo en la garganta. En voz baja, luego de una pausa, me responde, no es enfermera, señor, es oncóloga, jefa. Y bueno, quería terminar con esa anel. Muchas gracias. La verdad que la emoción embarga cuando se te escucha Franco, sabiendo que además esto es una historia real. Y asoman las lágrimas. Pero acá estamos para lograr que de este colectivo, de este colectivo que tenemos trabajando en nuestra facultad, logremos que más mujeres se cuiden más, se pinten más las uñas, se hagan más el cuidado que merecen tanto su cuerpo como a su salud mental, como a su vida. Y empecemos por casa. ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa en nuestra facultad? ¿Qué es lo que pasa en esta universidad? Y había pregunta ya, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar por esas preguntas. A todo aquel que quiera está abierto el debate. ¿Quién tenía la mano levantada ahora? ¿O quién quiere levantar la mano? ¡Siempre關ado! ¡Oh, ¡Oh, oh, Bueno, yo voy a tirar una punta, capaz que Franco se une a esta punta, y entre todos podemos resolver este tema, o por lo menos iniciar la discusión. Nos hicieron una entrevista también para La Diaria, justamente sobre este seminario. Y hay una cosa que está ahí, una pregunta subyacente, una cosa que nada en la incertidumbre, que creo que es básicamente la palabra maternidad. Fernanda tiró ahí unos datos, mostró unos datos sobre la reproducción a nivel de las universitarias, y yo me pregunto, y pregunto, ¿cuál es el rol, o cuál es el problema, o si la maternidad significa un problema, o si las mujeres médicas tienen que tomar decisiones en cuanto a eso, cuánto pesa, si es importante o no es importante, si eso define la elección de una especialidad, si es elección hacia las mujeres felices, porque tal vez las haga felices, tal vez no, no lo sé. Alicia una vez me dijo que a ella no le preocuparía que las mujeres no hicieran especialidad, no llegaran a determinados lugares si ellas eran felices por no hacerlo, ¿verdad? Si habían tomado una decisión y eran felices. Ahora, ¿es una decisión que hay que tomar? ¿Es una decisión que de verdad tenemos que tomar? ¿Decidir entre tener una familia, conformar una familia, tener hijos, o ser profesionales, profesoras, o incluso jefas en el mundo laboral? ¿Por qué nos tiene que condicionar? Yo siento que condiciona, no debe ser el único motivo, pero siento que la maternidad, la familia y los cuidados siguen condicionando la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Tal vez no sea la única, pero creo que es importante, creo que es un área para investigar. Tenemos ahí a Franco, que me parece que hay que exprimirlo, me gustaría que nos dijera su opinión, y después Alicia. Bueno, hemos hablado mucho en el equipo, hemos debatido mucho al respecto, y un aspecto que es importante, y que siempre terminamos en él cuando hablamos de estas cuestiones, es que estos temas que plantea Gracia tienen que ser debatidos y explicitados en el ámbito académico, y en todos los niveles. Yo leí ayer con la periodista de ALEA, planteaba esta cuestión, de que en realidad no admitir que la universidad obvie esta situación, la muy desigual participación de la inversión en tiempo para las carreras y trayectorias académicas de varones y mujeres a partir de la desigual distribución del trabajo doméstico y remunerado, de los cuidados y la dedicación a la familia. O sea, obviar eso por parte de la universidad, de la academia, es de alguna manera ser partícipes, cómplices de este sistema que pone en desigualdad, en desventaja a las mujeres en sus trayectorias académicas. Nosotros esta realidad, también lo mencionó Gracia en la presentación, muchas veces algunos creen que el hecho de que estamos ante un proceso de feminización de la matrícula universitaria y de los planteles de los docentes, de los distintos servicios de la universidad y en particular de la profesión médica, va a generar que por sí solas las mujeres empiecen a poder acceder a esos cargos de mayor jerarquía dentro de la ausencia o de la medicina, y vemos que no, vemos la experiencia de países europeos, la experiencia de Estados Unidos, en donde es de larga data el proceso de feminización y sigue siendo bloqueado a las mujeres el acceso a los cargos de mayor jerarquía. La primera invitación que hago es a explicitar estos aspectos en los ámbitos académicos, tenemos que hablar en la academia de estos temas, varones y mujeres tenemos que hablar de estos temas explícitamente en distintos niveles del ámbito académico. Gracias Franco. Alicia. Sí, yo quería agregar, yo creo que estos temas hay que explicitarlos y hay que pensar en ellos, porque como les decía, si uno no piensa pasa inadvertido, teniendo en cuenta que muchos de los que estamos acá hemos tenido un desarrollo en nuestras carreras y en nuestras áreas docentes, sin embargo, hay una cantidad de pequeños aspectos, pero quizás, aparte de debatir, lo que hay que pensar es en qué soluciones se podría dar. Por ejemplo, para mí una cosa que siempre he pensado, digo, en estas cosas se ven, lo que decían que tiene que ver con la maternidad y demás, se dan cosas hasta internamente, que es hasta vivir con cargo de conciencia al pensar en un nuevo embarazo. Y uno sentir que durante un concurso debe avisarle al director del servicio que está pensando en un nuevo embarazo. Son cosas que surgen internamente, digo, quizás a muchas de ustedes les hayan surgido. Pero me parece que hay que pensar en soluciones. De qué manera, bueno, acortar estas brechas, o bueno, pero primero hay que ser consciente de que existen estas cosas. Digo, la ANI en una época había generado o había aumentado el tiempo de permanencia en las categorías de investigador según tuvieras, hayas tenido un embarazo, pedías licencia y te daban, permanecías más tiempo. Y una cosa que, por ejemplo, en la universidad existe, en la universidad no existen sistemas de suplentes. Pero quizás hay que pensar, no debería haber algún sistema de suplente para cuando se piden licencias largas por maternidad, de manera de no resentir los servicios y de poder generar algún mecanismo de... Esto lo pongo como un ejemplo y es algo que casi que se me ocurre ahora o que lo he pesado recientemente. Quiero decir, debería haber mecanismos. Si reconocemos que hay un problema, si lo pensamos, lo debatimos, si creemos que hay un problema, deberíamos pensar cómo abordar ese problema. No solamente debatirlo, sino también buscar soluciones para eso. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algo? ¿Nora? ¿Sí? No, 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 estoy bien. No sé si se me escucha. En realidad era una pregunta más que nada para el sociólogo y bueno, comparto lo que mencionó Gracia y lo que mencionaron. Y venía pensando en ese sentido, ¿no? Si hay datos, esto está obviamente mirando desde la universidad. Si hay datos de por qué no llegan, porque uno puede pensar, no llegan porque hay como una autoexclusión, una renuncia, que hay que ver por qué, ¿no? Una renuncia de la mujer a seguir la carrera universitaria porque además de pensar en su maternidad, de repente está integrada, sobre todo en el área de salud, ¿no? En instituciones privadas, entonces tienen que optar entre muchas cosas, y se puede hacer una opción, o es que no llega porque bueno, hay otras cosas que son las que justamente no se dejan, no son explícitas pero están implícitas. Entonces no sé si hay datos de eso que comparto la pregunta de Gracia, ¿no? ¿Tiene que elegir la mujer entre una cosa y otra? ¿O no tienen, como dice Alicia, hay que buscar soluciones, ¿no? Soluciones para que como se viene hablando también desde Comisión de Género, y esto reivindico ahí las estudiantes que son las que más piensan también en esto, guarderías, por ejemplo, ¿no? A veces la mujer no va, no viene porque no tiene con quién dejar a los niños. Entonces si hay una autoexclusión o no lo hay, que hay que ver el por qué. Pero también esto pasa en el ámbito privado, por lo cual, si yo digo, bueno, no quieren seguir la carga universitaria, pero tampoco acceden en el privado, quiere decir que es algo que es transversal a todo. Y la postergación de la maternidad, que yo veo jóvenes que se han dedicado a otras carreras y es lo mismo, viene postergando su maternidad. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que optar entre la profesión y la maternidad y no se han integrado? Entonces me parece bárbaro lo que propone Alicia, y hay otras cuestiones que se vienen haciendo de la universidad también, ¿no? Como cuando se evalúan los méritos, tener en cuenta eso, ¿no? Los tiempos de maternidad y demás, y ojalá que se cumplan, que sea así. Entonces creo que sí, que hay que pensarlo y sobre todo buscar soluciones, no quedarnos solo como en una catarsis, porque es la realidad, y bueno, tratar de revertir. Capaz que desde antes, ¿no? Desde que ya están, son estudiantes en las distintas carreras, de que puedan tener su maternidad, aunque precozmente, aunque sea voluntaria, ¿no? Y puedan seguir una carrera, que eso no es extraño, que seguir una carrera y sin duda después, bueno, llegar y seguirse como profesional. Así que creo que sí, creo que tenemos que pensar entre todos esto, ¿no? Cristina. Hola, yo reflexionando también, una cosa que mencionaron por ahí también, que yo, digo, no lo había pensado, pero ahora, un poco el papel de la mujer también en el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Que yo digo que se da en situaciones que uno conoce, situaciones y bueno, personal, de por qué uno, este, por qué, por ejemplo, en una familia es la mujer que debe cuidar también, o que se asocia, que se tiene que encargar de, ¿no? Del cuidado de los adultos mayores, porque estamos en la salud, porque sabemos de salud, o porque somos mujeres, ¿no? Porque siempre la mujer se asocia al cuidado, y esos papeles como que nos van dejando, y bueno, este, también, de alguna forma, también nos limitan en algunas actividades que, que capaz que son otras edades, que está lo de la, verdad, lo de la maternidad, que es más temprana, pero después también ocurren estos problemas, y siempre también vinculado, yo creo, a estar mujer también, ¿no? Que creo que hay muchas, este, experiencias de esto en las diferentes familias, que es otro tema también, que me parece, lo mencionaron por ir a elegir, yo no había pensado, pero digo, tá, que creo que también se va a tener en cuenta, y sería muy interesante hacer un trabajo de esto, en ver en familias, ¿no? Que existen médicos varones y mujeres, saber, evaluando el cuidado de los niños hasta los adultos mayores, saber en quién recae y por qué, y, ¿no? Podría ser, sacar datos muy interesantes en eso, ¿no? Reflexionando así en voz alta, ¿no? Antes de darle la palabra a Ana Sosa, de la Comisión de Calidad con Equidad de Género, que es la que levantó la mano, aclaro, no tenemos datos sobre por qué pasaron las cosas, creo que es una de las cosas próximas a hacer, es relevar entre las mujeres ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Optó, no optó? ¿Tuvo qué? ¿No tuvo qué? Yo siempre igual mantengo el tema, ¿no? En la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay que optar? ¿Por qué hay que optar? Y dos personas levantaron la mano, a ver si Cristina me ayudás con esto, creo que una es Ana Sosa. Ana Sosa, ahí, Ana Sosa, y después Cecilia Guillermo. Bueno, entonces Ana Sosa primero, ¿no? Sí, buenos días a todos y a todos. Sí, como dijo Gracia, yo soy integrante de la Comisión Abierta de Equidad de Género de la UDELAR, pertenezco al equipo técnico y estoy trabajando con la Comisión de Género en la implementación del modelo de calidad con equidad de género y en la transversalización de la perspectiva de género con otras acciones. Primero felicitarles por la iniciativa, me parece sumamente importante que se abran estos espacios de debate. Aquí estuve, mientras que ustedes hablaban, me descargué el documento que aún no lo había visto. Y bueno, me pareció como súper interesante lo que allí se aporta. Y quizás algunas consultas que tenía, por ejemplo, pero básicamente basado en mi ignorancia sobre el tema y bueno, también porque no puedo con mi condición de socióloga y a veces me gusta como indagar más sobre los datos. Quizás Franco me lo puede explicar o Gracia o cualquiera de las autoras que esté presente. Porque no reconozco la diferencia, por ejemplo, entre servicios médicos y servicios básicos. Básicamente pregunto en esto porque en estos datos podemos estar viendo algunas diferencias de cuáles son las especializaciones o las especialidades que tienen varones y mujeres dentro de esos espacios. Entonces básicamente quería saber qué engloban dentro de servicios médicos y servicios anestésicos quirúrgicos para los ciudadanos ciudadanos que no pertenecemos y a las ciudadanas que no pertenecemos a la medicina nos queda como más claro. Pero los otros dos grupos no me quedan tan claros. También quería consultarles si ustedes hicieron algún relevamiento a cómo se distribuyen las cátedras varones y mujeres, ¿no? Tipos de cátedras o especialidades en las cátedras. Porque yo después quizás le puedo aportar a María Gracia, que me parece que es bien interesante y va de la mano a algunas cosas que ustedes estaban hablando de esto. Un estudio que yo lo tengo desde el 2018, 2019, que hizo el PNUD en Argentina, que es bien importante porque habla del título de género en el sector salud, feminización y brechas laborales. Y es un estudio como muy interesante sobre las especializaciones, entre varias cosas, entre las especializaciones en las que existe más representación de varones y mujeres, ¿no? Y en ese estudio es como muy contundente que las especialidades más masculinizadas tienden a tener mayor remuneración de ingresos, se vinculan además con características tradicionalmente definidas como masculinas, como el control, la autoridad, el manejo de situaciones de riesgo. Entonces se ven gráficas como súper gráficas, perdón la redundancia, no me sale en este momento otra palabra, pero es muy gráfico cómo se distribuyen los varones, por ejemplo, y mujeres en áreas como la cirugía, y cómo las mujeres están en otras áreas, por el contrario, en especialidades altamente feminizadas tienden a relacionarse con atributos que asociamos, en base a los estereotipos y sesgos de género que tenemos en nuestra sociedad, con atributos femeninos, que entendemos como el cuidado, lo materno infantil, con todo lo vinculado a la contención, a la empatía. No recuerdo quién era de las colegas de ustedes, la médica que hablaba, que en neonatología hay grados 5, y bueno, es esperable que en esa área existan grados 5, porque creo que neonatología, pediatría, son especialidades donde seguramente, por más que no acá en este estudio es muy limitado esa observación, pero seguramente si se hiciera en Uruguay un estudio de las características en el que yo estoy hablando, que por lo menos no lo conozco, quizás exista, seguramente las mujeres se agrupen más en esas disciplinas dentro de la medicina, la pediatría, la neonatología, porque son espacios donde, con una lectura de género, tenderíamos a pensar que es donde se agrupan más las mujeres. Habría que ver en la cirugía cardiovascular, cómo funciona en urología, en otros espacios. Y por último, cerrar con esto de que estaban ustedes hablando y para aportar sobre el debate, me parece que ustedes ponían una placa ahí en la cual decían que la universidad es el mayor anticonceptivo. Pero en realidad a mí me parece que a eso habría que complejizar un poco más, y ver en esto que estaba creo que Cristina hablando sobre estudiar, qué pasa por ejemplo en varones y mujeres que se desempeñan en una misma familia en la medicina, cómo se comporta el tema de los cuidados, porque yo creo que habría que complejizar un poco esa frase, y creo que no para varones y mujeres la universidad funciona como anticonceptivo. Primero porque entendemos que la anticoncepción es una cuestión de varones y mujeres, entonces los datos del CIP obviamente muestran los datos en mujeres, pero yo creo que el debate debería estar en la dificultad para conciliar los estudios o las carreras universitarias con los cuidados, y ahí es creo que el mayor debate. Porque creo que acá no hay una cuestión de cómo optan las mujeres, porque habría que hasta filosóficamente ver cuánto se opta, o cuánto estamos obligadas a tomar esa opción, por esta cuestión de conciliar nuestras carreras con un sistema de cuidados que no nos favorece. Así que bueno, felicitarles, perdón por lo extenso, pero como verán me anoté bastantes cosas del intercambio. Gracias Ana, te cuento bien breve la división de servicios que hicimos, que evidentemente no lo entiende alguien que no está dentro de la facultad. Los servicios básicos son los que corresponden a las materias básicas, las que llamamos nosotros las del primer trienio, bioquímica, biofísica, histología, anatomía, inmunología, fisiología, anatomía patológica, enfermedad infectológica, no, no, no. Bueno, los servicios básicos que básicamente están, digo, básicamente cuya orientación principal no es el trabajo en clínica, sino en investigación científica. Y en las bases, y en esos lugares donde están también el mayor número de dedicaciones totales. Y es uno de los lugares donde la desagregación, donde la segregación vertical es bastante evidente. Esperábamos que no, pero fue, el resultado fue como bastante contundente. Digo, un montón de cátedras y solo dos grados cinco mujeres, una grado cinco mujer, perdón. Después tenemos los servicios médicos que incluyen todas las especialidades médicas, que quiere decir todas aquellas especialidades que no pasan por un bloque quirúrgico, que son de asistencia hospitalaria o de policlínica. Hablamos de gastroenterología, hematología, medicina interna, etc. Y servicios quirúrgicos, anestésicos quirúrgicos, como lo dice el nombre más claro, son aquellos servicios que transitan por el bloque quirúrgico en lo que tiene que ver con el ejercicio de su profesión. Y hago hincapié en una cosa. En esta facultad se anotan para la residencia de cirugía el mismo número de mujeres que de varones. No se anotan menos mujeres. O sea, hay una misma intención, un 50 y 50, de mujeres que quieren ser cirujanas. Y después no hay ninguna, en esta muestra, ninguna grado 5 mujer. Y muy pocas grados 4. Y le voy a dar la palabra a Cecilia Guillermo, profesora titular de Servicios Médicos. Y también que en 40 años la primera vez que hubo una grado 5 en neonatología es cuando la profesora Blasina accedió al cargo. Previamente eran todos varones. Y en el Pereira siguen siendo todos varones. Y en hematología también es la primera vez que hay una mujer. No, no, no. Estuvo en línea de días. Estuvo en línea de días. Bueno, vamos a darle la palabra a Cecilia Guillermo, una de nuestras grado 5. Mujer. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer. Se escucha muy bajo, Cecilia. Bueno, me acerco acá, a ver si ahí me escuchan mejor. No, muy bajito. Bueno, creo que mucho más no puedo hacer. A ver, no. Más cerca el micrófono. A ver si ahí me escuchan mejor. Ahí un poquito mejor, Cecilia. Bueno, perfecto. Bueno, en principio, y antes que nada felicitarlas, porque la verdad, felicitarlos, perdón, Franco. Felicitarla, me siento incluida. Muy bien, excelente el trabajo que han hecho, la presentación. La verdad que es brutal. Digamos, los resultados que parecen como conocidos, pero cuando los ve, realmente impactan. Bueno, yo como dijeron, soy profesora de hematología, y no soy la primera, no. Soy la tercera, en realidad, desde Marta Nese. Después, bueno, esta cátedra tuvo un solo profesor hombre, que fue de Belis, y después vamos tres mujeres. Es una cátedra eminentemente femenina. Todas las grados cuatro, grados tres y grados dos, y residentes son mujeres. Así que somos una cátedra en donde realmente parece ser un lugar de elección para poder desarrollar nuestra carrera. Y un poco me quería sumar a las palabras de Cristina. La verdad que todo me pareció muy bien. Lo primero que dijo Alicia es verdad, que uno a veces se sorprende de los títulos, porque tiene tan asumido el techo de cristal, que a veces dice, bueno, y estos problemas, uno ya ni siquiera se da cuenta de los problemas que nos tenemos que enfrentar día a día para desarrollar nuestra tarea, ¿no? Y quería también tomar las palabras de Cristina, y bueno, justo Ana Sosa se refirió también a ello, que no es solo el tema de la maternidad, es el transcurso de la vida de la mujer. Porque es criar a los hijos, convivir con todos esos espacios, es el cuidado de la familia. Realmente no es solo la postergación de la maternidad, que es solo el inicio, sino lo difícil que es conciliar la vida familiar a lo largo de la carrera. Yo llevo 30 años de carrera académica, como muchas de las que estamos acá, algunas, por supuesto, son mucho más jóvenes, así que llevan menos. Y realmente es muy cuesta arriba, es todo el tiempo a lo largo de la vida. Yo creo que eso también hay que estudiarlo y verlo, hay etapas muy complejas, nosotros lo vivimos acá con nuestras compañeras, con las más jóvenes, no solamente es la maternidad, cosas sencillas como, por ejemplo, las adaptaciones a los colegios, eso lo hacen las mujeres, son las mujeres que van una hora durante 15 días, después van dos horas, después van tres horas, y tienen que venir, ir, volver, los van a buscar, digo, es complicadísimo el tema. Yo creo que esto es un inicio muy interesante, pero hay que profundizarlo más, y obviamente hay que pensar en las soluciones. Hay muchísimas ideas que se nos ocurren, algunas las nombraron en la etapa escolar, digo, el hecho de tener guarderías en los propios lugares de trabajo, me parece que eso ayudaría muchísimo, o lugares por lo menos donde uno pudiera convivir, tener la posibilidad de tener a los hijos más cerca, y bueno, y posteriormente también es verdad, nosotros después nos convertimos en lo que vienen a ser, alguien me dijo, en generaciones bisagra, tenemos a los hijos adolescentes o jóvenes con todos sus problemas, y nuestros padres añosos, y todos somos responsables de ambas generaciones, y además hay que llevar adelante la carrera académica, es decir que no es sencillo, no digo que los hombres no estén también en esta línea problemática, pero evidentemente las mujeres se llevan una alta carga de esto, y creo que tenemos que encarar, no solamente la etapa diagnóstica, que me parece que se ha avanzado muchísimo, pero ya encarar a tomar, a pensar, a planificar, como creo que hay otros países que están bastante más avanzados que nosotros, se podrían tomar algunos modelos, y empezar a trabajar en soluciones, en soluciones al menos parciales, y creo que todas nosotras las que hemos podido, por mil circunstancias, llegar a estos lugares, estamos todas dispuestas a trabajar en ello, y en ayudar a que las más jóvenes logren alcanzar sus objetivos sin tanto sacrificio, o con el sacrificio adecuado, digamos, con el sacrificio adecuado. Bueno, así que muchas gracias, y la felicito nuevamente, y estoy a las órdenes para lo que venga. Hasta luego, que pasen bien. Gracias. Gracias Cecilia. ¿Algún otro, alguna otra persona del auditorio que quiere intervenir, opinar o decir algo? Ya nos queda, estamos casi... Juan Dapueto, que mandó ahí unas cuestiones. ¿Juan? Te vamos a dejar hablar, no sé, te permites. Nada, felicito por esta actividad, me parece muy oportuna, me parece que la Comisión de Género está haciendo un excelente trabajo, y esto es el comienzo, espero, de una serie de actividades que se van a desarrollar este año. No, simplemente comentarles que la doctora Raquel Baraybar, doctora en Sociología, que fue docente del Departamento de Psicología muchos años, hizo ya hace unos cuantos años una tesis de doctorado sobre la construcción social de las especialidades, lo estoy diciendo en mis palabras, y ella estudió cuáles son las condiciones y las experiencias de las mujeres cuando acceden a distintas especialidades. Y no, simplemente lo que hice fue mandarles el link al trabajo, porque me parece que puede ser un insumo, para contestar estas preguntas, ¿por qué? Porque cuando uno quiere contestar ¿por qué? Estas preguntas que decía Nora, tiene que apelar a investigaciones más cualitativas, y esta es una investigación cualitativa de muy alto nivel, que me parece que está bueno rescatar, porque seguramente las condiciones en estos 10 años, 11 años, desde que apareció esa tesis, no deben haber cambiado demasiado. Era esto nada más. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias a todos por la participación, por estar, por acompañarnos en esto, y sí, esto es el inicio del partido, dimos el puntapié inicial para profundizar en estos diagnósticos y en la búsqueda de soluciones, de espacios de cuidado, de nuevos modelos, de una universidad y de una facultad que tengan una cara diferente, digamos, con nuevos modelos de masculinidades y feminidades que no tengan por qué seguir los cánones establecidos, ¿verdad? llegar a acuerdos, una masa crítica que pueda llevar esto adelante y lograr una igualdad de oportunidades tanto para varones como para mujeres. Muchas gracias y por el tiempo y la hora damos por terminada la charla. Gracias por la participación. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.